hola natan esto salir a jugar de la naturaleza están jugando a dar vueltas ven natan este es el camino uno es un recorrido así por el costado de la montaña y hasta abajo y ese camino lo lleva uno hasta el pueblo de Larada ¿qué pasa? últimamente me he dado cuenta que por medio de estos videos hay personas que están interesados en el lugar, en Larada y me parece bonito porque me parece bonito porque pues es un pueblito que vive de trabajar el campo y pues fomentar el turismo en estos sectores Natan cuidado Natan Natan no Natan no 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 te tires ven sube eso allá arriba acá arriba Natan subió por allá vamos vamos la profesora la señora Olga mi mamá Carolina Natan mi hijo Dily la de rosado Dilan el chico de verde y Gaby dale que tú ya sabes el camino guíanos pero no te vayas tan lejos espérame si espere el lugar se nos ha convertido en un sitio favorito y bueno son las 2.30 casi las 3 de la tarde vamos a estar un par de horas aquí con los chicos jugando y divirtiéndonos un cucarón ¿dónde? aquí un cucarón ay un cucarón vamos a verlo ay ya está muerto vamos a ver si lo puedo sacar bien hay un conejo si hay un conejo si míralo caíste ah ese día que vinimos encontramos una cueva de conejos si aprendan una cosa en la naturaleza si hubiese un conejo los perros perpilleras si tienes razón aquí fue que estuvimos papá claro eso era lo que les estaba diciendo que vinieramos acá acá no ha acampado nunca ¿no? ¿por qué? no ha acampado al lado de allá ¿y por qué por acá? para que la brisa no pegue ah pero como aquí no se siente casi no se siente no se siente no se siente bueno mira aquí está la fogata la fogata Gaby tienes que trenzarlas llegámonos a ver traigo el lazo aquí era no pasa y no trajo para su hamaca no trajo jamaca ah bueno ya las puntas no la vez pasada que estuvimos acá ¿acá? Magua ay Magua me encantas la vez pasada que estuvimos acá esta es la fogata que hicimos estuvimos aquí sentados ricos ricos adelante no hay más espacio así como este no ¿estás seguro? si seguro si pero es como una bajada pero nos pega la brisa fuerte pa si claro pero nos pega la brisa durísimo no más bien hagamos aquí el lugar y si quiere vamos a caminar un momentico con los chicos si hágale si hágale si hágale amor te puedo encargar a ti la grabación si dale 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 mi amor bueno vamos a hacer tinto mi amor mi amor bueno madera y el chico le dijo bien todo lo quieren hacer ahí o va va no voy a ir a fogata no sé no aquí ya no puede porque esa lo cogió de baño hágale pongámoslo ya permítame es que mira es que mira a la gente da algo encendido es que no 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 ni no 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 se va a peluchar aquí es que mira me da cuenta de esta joda Gracias.